bueno pues vamos a voy a ponerle un temita vamos a caber un poquito el ritmo ya vamos a ponernos un poquito más alegres ahorita regresamos con otros temitas de esos porque yo voy a poner un tema para mí para mí para mí en este día en especial como no voy a ponerle un temita para mi canalito este el gilio uribe y también para su novia que le mandamos un saludo allá en san pablito chiconcuac san pablito chiconcuac alemania como no para mi carlito el gilio uribe esto nos dice de esta manera suena así cambiándole un poquito el ritmo al ritmo jóvenes buenos días llegó la cumbia sabrosa para mi canalito también la gente de san pablito chiconcuac esta noche no me esperes vamos a ponernos un poquito alegres estos amiguitos jóvenes y también un tema también para los salsamanos muy rico sabroso y tierno bien sensual esta noche no me esperes y está para mi compadrito sonido tabaquero al pionero estéreo para míster acústico para la coneja toda la gente de chiconcuac para el negro para el nahual hasta el cielo papá para mi canalito mi amigo que digo mi hermano casi casi el tiburcas chiconcuac alemania ahí está bien para la organización cómics mi carrelito la coneja el peluso el magic el tacha y el manuel bien para el piraya para el chukis para el ponch para el toro para el gallito para el tortugo para el pie para el rufles para el mono blanco y también para el hongo ahí va esta noche no me esperes como dice coris esta noche no me esperes ahí va para el chukis para mi carrerito el gil para mi carrerito el gilo y para su novia moni domingo sabroso señores Hasta las 10 de la mañana solamente Esta noche no me esperes ¡Oye Camilo! ¡Oye Camilo! ¡Oye! ¡Ándale Tomás! ¡Venga sabroso! ¿Estás desayunando? Tomás, a verá, tomes temprano ¡Para la gente de Chikuncóa, Alemania! Mi amiga Moni Y también Su novio El Gilo No, 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 no No, 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 no